Música Sabemos que la educación es un derecho humano y un importante motor que lleva a niños, niñas y adolescentes a alcanzar su máximo potencial Hoy en día es un tema de que todos debemos hablar Y en mis casi 10 años como docente me he hecho la siguiente pregunta ¿Qué ocurre con aquellos que no tienen acceso a la educación privada o a la educación pública? Beca por un sueño estudiantil El grande beca por un sueño estudiantil nace de la necesidad de promover el poder transformativo de la educación y su efecto dominó en donde los resultados se evidenciarán no solamente en el individuo sino en su familia, ciudad y el planeta De esta forma mejoramos los procesos de enseñanza en la unidad educativa privada Minerva I Nuestra sede principal ubicada en el municipio de Baruta Mediante el programa se busca modificar la educación de calidad para reinsertar al sistema educativo a jóvenes y adultos entre los 15 y 30 años de edad o más y de esta manera puedan obtener su título de bachillerato Voy a empezar estos días bajo el plan de becas para acceder a producir la oportunidad de ganar un plan de vida Me gustaría que apoyaran el plan de becas por un sueño estudiantil para que una persona así como yo puedan identificar sus conocimientos edificar sus valores y convivir su fe Yo quiero graduarme de bachilleros Alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes abandonaron las aulas de clase Esto se debe a diversos motivos como lo son el hambre, la pobreza, la migración, no tener sentido de pertenencia y tener que salir a trabajar Creo firmemente que a través de nuestros proyectos podemos dar mayor visibilidad e inclusión para que organizaciones, fundaciones o personas independientes se sumen a la formación integral de estos individuos y de esta forma puedan no solamente desarrollar competencias para su crecimiento personal, profesional o trascendente sino que también sean capaces de proponerse metas y afrontar los retos del futuro De esta manera vamos a cooperar a construir un mundo mejor ¡Gracias!